Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es Jesús. ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? Que te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, sin tu amor. Que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús.